En los últimos días estuve probando una aplicación para iOS que se llama Relay, que tiene como principal función crear recorridos en mapas. Por ahora está disponible únicamente para iPhone y para iPad. No hay todavía avisos de versión de Android. Como verán, el mapa que usa está generado en Apple Maps. Supongo que queremos buscar algún lugar para agregar en el mapa. Yo me sitúe en la ciudad de Amsterdam. Vamos a ver de Pancake Bakery. Lo encuentra, lo sitúa dentro del mapa. Si hacemos un clic, un tap sobre el lugar, vamos a ver que nos da algunos datos más, como el teléfono y la página web. Y además tenemos un pequeño menú donde podemos marcar si ya completamos ese lugar, o sea, si ya lo visitamos. Y además buscar el recorrido de otro lugar. Pero para eso vamos a agregar un segundo lugar, al que suponemos vamos a ir a, por ejemplo, a almorzar. En este caso agregó un restaurante llamado Meathers. Ya tenemos dos lugares marcados dentro del mapa. Ahora sí podemos generar, por ejemplo, las direcciones para ir de un lugar al otro. Nos marca, por ejemplo, en este caso es un mapa generado para caminar, pero podemos generar, por ejemplo, para ir en auto. Una limitación, que es una limitación en realidad de Apple Maps, es que por ahora no tiene direcciones para hacer en transporte público, como sí tiene Google Maps hace mucho tiempo. Bien, pero supongamos que ya tenemos las direcciones y en realidad nos interesa agregar algún lugar más. Vamos a agregar otro restaurante que visité el año pasado en Amsterdam, en este caso de Pantry. Ah, ya lo agrego. Ya tenemos los tres lugares marcados en el mapa. ¿Qué podemos hacer con este mapa? En primer lugar podemos cambiar el nombre, ¿sí? Para marcar justamente en qué ciudad está. Por ejemplo, vamos a poner que este mapa se llama Amsterdam. Damos el OK. Una vez que tenemos este mapa generado, por ejemplo, podemos compartirlo por correo electrónico y lo que va a hacer en el mail va a mandar junto con un archivo .relay que van a poder abrir en otro teléfono que tenga esta misma aplicación. Digamos que ya no lo queremos compartir ahora. Lo que podemos tener directamente generado muy rápidamente en Relay es un mapa con los lugares que vamos a visitar y a los que podemos marcar, si queremos, luego de completarlos como ya visitados. La próxima actualización de Relay, que está prevista para las próximas semanas, va a permitir, en primer lugar, personalizar los colores de los lugares y además tener más opciones para compartir mapas. Por ahora la aplicación está a 2 dólares en el App Store de iTunes y no hay por ahora planes de lanzamiento en Android.